En este video solamente voy a mandar saludos a Gustavo Chocorrol, a Marijo, a Georgiana, a Leonel, a Wendy. De todos modos te voy a dejar todos aquí para que tú los veas. Camila y Gustavo Chocorrol. De todos modos te voy a dejar todos aquí para que tú los veas. Bye.